¿Y qué es lo que hay detrás de la respuesta de Laporta al padre de Messi? A continuación lo vemos con detalle. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver la respuesta de Laporta al padre de Messi. Y luego damos nuestra opinión al respecto. El pasado verano Leo Messi sorprendió al no llegar a un acuerdo con el Barcelona por el fair play financiero y marcharse al Paris Saint-Germain con Neymar y Kylian Mbappé. Este domingo Jorge Messi, padre del futbolista, deseó la vuelta del futbolista a la ciudad condal. Unas declaraciones que sorprendieron pues Messi aún tiene contrato con el Paris Saint-Germain. Horas después ha sido Joan Laporta el que ha hablado sobre el futbolista argentino. Sí, claro, contestó el presidente del Barcelona Deportes 4 cuando fue cuestionado sobre si le gustaría que volviese al Barcelona. Messi tiene contrato con Paris Saint-Germain hasta el 1 de 2023 con la posibilidad de ampliar su vínculo un año más. De momento el jugador no ha hablado sobre una posible salida. Lo cierto es que las palabras tanto de Jorge Messi como de Joan Laporta han avivado la posibilidad de ver al argentino de nuevo con la camiseta al subgrana. Quién sabe si en 2023. Por tanto, sí es la respuesta rotundo, sí, de Laporta a la posible vuelta de Messi al Barcelona. Pero aquí hay algo muy a tener en cuenta. Esa vuelta la quiere Laporta como jugador o la quiere desde otro cargo, ya sea como directivo, como director deportivo, embajador, etc. Ahí está el tema. Leo Messi, recordamos que acaba contrato con el PSG en 2023 con 36 años y no se vislumbra que pueda salir antes. Aunque el rendimiento esta temporada para muchos, Francia no ha sido el esperado. En París cuentan con el argentino para la próxima temporada y por lo tanto vemos muy complicado desde el canal que pueda volver como jugador al Barcelona. Sería algo muy bonito que los seguidores de Messi estarían encantados de verlo, pero nos gustaría que nos dejarais vuestro comentario justo debajo de este vídeo. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y las palabras del francés por fin se han mojado sobre su futuro. La decisión de Kylian Mbappé sobre su futuro está a punto de llegar. El todavía jugador del PSG fue galardonado como el mejor jugador de la Ligue 1 en la temporada 21-22. Aprovechó la ceremonia de premiación para hablar sobre su futuro. Está entre dos opciones, renovar con PSG o cumplir su sueño desde pequeño que es jugar en el Real Madrid. La segunda opción ahora mismo se ve más posible. El atacante francés ha dejado claro que era una noche para agradecer a todos los que le han ayudado a llegar a donde está ahora mismo. Siempre es un placer enorme estar aquí, siempre un honor, por eso insistí en venir. Ganar por tercera vez consecutiva es increíble. Gracias al PSG, a mis compañeros, al entrenador, a toda la gente que trabaja en las sombras, apuntó, añadiendo que estamos orgullosos de nuestro décimo título. Este año más que nunca sentí este reconocimiento y esta admiración gracias a todos. Continúo mi historia. Nunca estoy satisfecho. Sin embargo, pese a los rumores, dejó claro que durante esa noche no iba a declarar cuál sería su futuro, ni iba a cometer el error que cometió en 2019 cuando dijo que estaba listo para emprender un nuevo reto. Mbappé comentó que cometí el error hace tres años para monopolizar la ceremonia. Quiero participar en la ceremonia, no buscar la gloria. Lo sabemos muy rápido. Está casi hecho. Mi elección está hecha. Sí, casi. Posteriormente en declaraciones a la equipe, el atacante francés aseguró que hay que respetar a todas las partes. Yo también tengo prisa, pero no soy solo yo. Se acabó, faltan algunos detalles, pero se acabó. Mi decisión será pronto. Asegurando que creo que es el momento de tener más responsabilidad. Quizá sea feliz en París, pero quizá en otro lugar con un nuevo proyecto también. Donatello dejó una pista clave sobre su futuro tras ser cuestionado sobre si será capaz de superar a Edinson Cavani como máximo goleador histórico del cuadro parisino. Mbappé tiene hasta la fecha 168 por los 200 que anotó el delantero uruguayo. Destacó que ya era bueno estar entre los mejores tres. Ser parte de este círculo es un honor, un privilegio y ya es muy bueno estar en el top 3. Se presume que la decisión de Mbappé llegará en las próximas dos semanas. El sábado 21 disputará su último partido de la temporada en el Parque de los Príncipes de la temporada contra el Mets. Y si su decisión es marcharse del Paris Saint Germain, será la ocasión ideal para despedirse de los aficionados que le han apoyado incansablemente desde que aterrizó en París en 2017. En RMS Sport, Kylian apuntó que comunicará su decisión antes del 28 de mayo, cuando se concentrará con la selección de Francia para los compromisos de este verano. Anunciará la elección antes de la próxima concentración de la selección de Francia. Mucho antes destacó. El anuncio, así pues, parece inminente. En el Real Madrid ha aumentado el optimismo en las últimas semanas y ven más posible que nunca la llegada de Mbappé al Santiago Bernabéu. Reconocen que ya han hecho todo lo posible para que Donatello se decante por jugar en el conjunto entrenado por Carlo Ancelotti y ahora el balón está en su tejado. Serán dos semanas de infarto para el madridismo y la exparición. Por tanto, Mbappé que ha decidido, aunque no ha dicho abiertamente, qué es lo que ha decidido, si seguir en el PSG o cambiar de aires e ir al Real Madrid. Esta última opción parece la más probable. Todo el mundo opina que sí, que Mbappé finalmente llegará al Real Madrid. Pero nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Otra de las leyendas del fútbol mundial también se ha mojado respecto al futuro de Mbappé. Estamos hablando de Ronaldinho Gaucho. La leyenda brasileña Ronaldinho volvió a conceder una entrevista a Telefoot en la que repasó la actualidad del Paris Saint Germain. El exfutbolista del conjunto parisino fue preguntado cómo no podría ser de otra forma acerca del futuro de Kylian Mbappé. Sin embargo, no le presionó hacia alguna decisión. Si le voy a darle un goceo, no, no tengo ninguno que darle. Mbappé es un jugador que me encanta ver jugar. Tiene un estilo que parece a los jugadores brasileños. Ojalá siga así y cumpla todos sus sueños, expresó el exjugador. También atrás ya le aconsejó quedarse en el Paris Saint Germain. Tampoco dudó sobre la posibilidad de que el galo levante algún día el Balón de Oro. Por supuesto que puede ganarlo en París. Con la calidad que tiene, puede convertirse en el mejor jugador del mundo en cualquier lugar. Tras esto, también analizaron la situación de Messi y Neymar en Francia. Neymar es fantástico. Con Messi hay que tener paciencia. Son normales las dificultades. Cambia de club después de mucho tiempo y eso no es fácil. La próxima temporada, más adaptado, será mucho mejor, dejo claro. Vamos a hablar ahora de un crack de la liga que podría estar junto a Messi en el PSG la próxima temporada. El Paris Saint Germain es consciente de que el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid puede pasar de posibilidad a realidad en cuestión de semanas. Por eso mismo, la dirección deportiva ya está trabajando para utilizar el margen salarial que dejaría en sus arcas, aunque el fair play financiero es extenso para los parisinos para hacerse con nuevos futbolistas de primer nivel. Futmercato asegura que los últimos avances han sido a propósito de Darwin Núñez, Paul Pogba y Joao Félix. Como ya habían salido a la luz novedades acerca de los dos primeros recientemente, lo mejor sería centrarse en el tercero. Pertenece al Atlético de Madrid. Tiene contrato hasta 2026 y su valor de mercado es de 75,5 millones de euros. Esta no es la primera vez que suena para los de la capital francesa. Ya hubo hace unos cuatro meses una primera filtración al respecto. En todo caso, la poter noticia al respecto, la del futmercato, es que emisarios del Parque de los Príncipes se han reunido con Jorge Méndez, que es el agente del delantero. No ha trascendido detalles del encuentro más allá de los evidentes que el PSG le ha transmitido a Méndez que Joao Félix es uno de los elegidos para sustituir a Mbappé si se reconfirmara su fichaje por el Real Madrid. Darwin Núñez es otro gran opositor a este puesto, que está destacando mucho en su etapa en el Benfica. Y ya para acabar, vamos a hablar de la próxima temporada en el PSG. La Champions un año más es la espinita clavada del PSG. El Madrid eliminó al conjunto galo, que aún así no pierde la esperanza y sueña ya con la orejona para el curso que viene. Con ese objetivo, el PSG planea la 22-23. Este verano podría ser bastante movido. Y es que, según las últimas informaciones, Gianni Neymar es intransferible para decidir qué va a ser el curso que viene a punta marca, al que la IFI se ha citado con Mauricio Pochettino. Tampoco está claro que el argentino vaya a seguir, más bien todo lo contrario. Muchos han apuntado a Cinedine Zidane como sucesor del argentino en el cargo. A Pochettino no le asusta el futuro, y fue precisamente él quien reveló que tiene una conversación pendiente con el dueño del PSG. Nos veremos en Qatar, pero para que quede claro, la planificación de nuestras reuniones la realizan siempre nuestros superiores, comentó el míster. Este domingo, mientras Mbappé asiste a la gala en la que se entrega el premio al mejor jugador de la temporada, el PSG estará en Qatar para un amistoso que llevaba tiempo cerrado. Y precisamente ese nombre es otro de los que más incertidumbre está causando en el Parque de los Príncipes. En el PSG hay temor a que Mbappé dé alguna pista en esa gala, como hizo en la misma de 2019 sobre su futuro. El culebrón podría llegar a su fin antes de lo esperado. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!